Y aquí les tenemos el código de la cumbre de las Américas. Supimos que los presidentes de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá están decididos a hablar en la cumbre sobre el futuro de la lucha contra las drogas. Ya tienen lista una iniciativa que presentarán a sus pares en el hemisferio que reúne estrategias y alternativas para hacer frente al narcotráfico y fortalecer la seguridad en la región. La prepararon el fin de semana en una reunión en Antigua Guatemala. Y más de la cumbre, porque Delirio, el espectáculo de salsa más importante de Colombia, calificado incluso como el mejor del mundo por el New York Times, estará presente en ese evento. El espectáculo que reúne baile, música y circo será el invitado central a la cena de gala de los cancilleres el 12 de abril en la Plaza de la Proclamación. Y además, Carlos Paz, salsero de la vieja guardia y Santiago de nueve años, dos eminencias de este ritmo, fueron seleccionados para participar en un show organizado por el Ministerio de Cultura, que será presentado en el Castillo San Felipe la noche del viernes 13 de abril a los presidentes de todos los países que asisten a la cumbre. Bien por Delirio, Orgullo de los Caleños y El Recomendado de Código. Estos dos libros, La Trilogía de Nueva York y El Libro de las Ilusiones, de Paul Auster, que es considerado como uno de los más grandes autores norteamericanos contemporáneo y ganador del Príncipe de Asturias en el año 2006, de Editorial Booket. Hasta aquí, El Código Caracol.